¿No lo conocían? Te veo como que pones la cara de what, Harry. ¿No lo conoces? Déjame presentarte las dimensiones de Héctor Leal. Justamente un youtuber de los más conocidos, de los más famosos en todo México. Más de un millón de suscriptores, más de 100 millones de reproducciones y más de 200 videos. Estamos en el negocio equivocado. No están en el negocio equivocado, Harry, pero las nuevas generaciones vienen empujando duro. ¿Qué estás tratando de decir? Discúlpame. Que estamos en otra generación. Me uno, Harry. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Tienes tu canal de YouTube? No. Deberías de tenerlo. ¿No quiere que ni le tuiteen? ¿Verdad? ¿No quiere que le tuiteen? ¿Cómo ayudarte, compadre? ¿Cómo la hacemos, Harry? Si no quieren ni siquiera que la gente te quiten. Ayúdame a ayudarte, por favor. Ya que estás aquí, no voy a interferir. Pero sí explícame eso del YouTube. Son 100 millones. O sea, tampoco. ¿Qué haces? ¿Comedia? ¿Tonterías? O sea, bueno, siempre trato de dejar un mensaje positivo en la sociedad. Ajá. Así hable de lo más tonto que pueda... Pero espérame, antes de empezar, ¿cuántos años tienes? 28. 28 años. Esto lo iniciaste desde hace cuánto? Empecé a los 20, en el 2010. A decir tonterías. Exactamente. Ok. ¿Cuál es tú que empezó desde antes, pero lo empezó a poner en videos en los videos? Sí, 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 claro. ¿Y alguien te dijo que eras muy agradable, gracioso y demás? No. No, no. Solo me aventé. Realmente... Héctor, dale una retroalimentación a Harry de cómo lidiar con los malos comentarios, porque al parecer le llegan muy duro. Ok. Pues realmente, ¿de quién vienen? Ok. ¿De quién vienen? No. Y pues realmente, siempre, pues ustedes saben que siempre las personas van a criticar, pero siempre los comentarios buenos son los mejores y, gracias a Dios, son los que hay más. Entonces, pues realmente, cuando vienen las críticas, sí hay cosas que a lo mejor sí pegan, porque no dejamos de ser seres humanos. Claro, cierto. Claro que pegan y hay cosas que sí calan, así como que, ¿por qué me dices esto? Pero pues realmente trato de agarrarle lo positivo hasta lo más malo que nos están diciendo. ¿Pero tú qué les ofreces? O sea, ¿qué es lo que transmites ahí? ¿Haces un personaje, inventas algo? ¿Cuál es tu contenido? Mi contenido realmente soy yo en una cámara. O sea, yo realmente, cuando hablo en la cámara, lo único es que hablo un poquito más fuerte para transmitir más energía. ¿Pero sobre qué tema o qué? Es temas sociales. Es temas sociales, todo lo que está pasando. Ha estado con nosotros, bueno, hemos tenido muchos blogueros y entre ellos viene, por ejemplo, a lo mejor Chris Martel, quien nos decía, tenemos algún tipo de contenidos y hago cosas diferentes. Donde veo que tengo más reproducciones, me voy por ahí. Exacto. Pero si quieres conocer un poquito más de lo que hace Héctor Leal, mi querido Harry, vamos a escuchar uno de los videos con los que se hizo famoso. A ver, exactamente. Primero que nada, quiero dar un saludo muy especial a Yayo Gutiérrez, a Ben Short, que es mi tocayo, y a Whatever Tomorrow. Que ellos tres son uno, para mí, son uno de los mejores bloggers mexicanos. Ya tiempo atrás yo tenía la inquietud de formar como que un blog, pero nunca supe cómo estructurarlo y así. Así que cuando empecé a ver los videos de los tres que acabo de mencionar, como que empecé a conocer la dinámica, como que a saber cómo desarrollar esto. Bueno, a ver, Harry, él preparó ese guión como dos años, es lo que no sabes, Harry. ¿Y no sabes cuántos views le dio ese video? ¿Hacer ese video? No, ese video tiene que unos 500 mil, más o menos. Pero no dijiste nada. Eso fue la introducción, eso fue la introducción. Bueno, así como a ti no te gusta que te juzguen por solo un... Yo me estoy juzgando, estoy tratando de entender el... No, que no creas que no escuché esa entrevista, yo también lo puedo atacar, ¿verdad? No, pero... Arturo, no tienes algo que decir. ¿Te creas que es igual que yo o no? Yo, 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 la verdad es que este... En mi defensa lo que puedo decir... No, te felicito, digo... No, yo entiendo eso, pero... ¿Qué dijo? Yo he logrado lo que has logrado tú en él. No, realmente, ok. Mira, Damate, yo que me estoy sacando cuentas... Ahorita los 10 millones me van a atacar, creo. Con ese video sacó lo que tú en tres novelas. No tanto así, no tanto así. Oye, me lo han cambiado las políticas. Me voy. ¿What? No, no tanto así, pero... Es interesante porque son dos generaciones de... Pero es que yo quiero entender... Exacto, exacto. Bueno, espérate, ese fue su primeros videos. No sé, pero yo quiero entender esa parte de, a ver, abro mi canal de YouTube, dices tonterías, pero ¿qué cosas dices? Como para que la gente diga, hay que ver al tipo, caray. Tú a lo mejor podrías decir algo así como, ¿cómo no ser mamón? Y te pones a grabar y seguramente va a jalar. Señor productor. Va a funcionar. En mi canal de YouTube, ¿cómo no ser mamón? Coño, ¿cómo hago eso? No sé, ya sabes, ya lo sabes. Si no, nada más no le están hablando los huevos. Estúyelo. No, pues uno tiene que hacer un guión, hablar sobre, por ejemplo, tipo de programas de televisión. Ok, vamos. Ese es el tema. Ya. Entonces, ok, programas aburridos, programas de relleno, programas fregones como este. Oye, espérame, espérame, espérame. Ok, listo. Si estuvieras ahorita en el canal de YouTube, vamos a hablar de multimedios. Ok. Programas aburridos y programas que te gusten. Ok. ¿Qué dirías? A ver, tú, siendo tú, ahí está la cámara y a ver. A ver, amigos, yo la verdad es que no entiendo por qué todos los bailarines de las tardes tienen tanta energía. O sea, ¿dónde se apagan esos chamacos? Por Dios, o sea, yo estoy tratando, así poniendo atención a la cámara, todo lo que me están diciendo, y hay un güey allá dando marometas, hay otro cabrón ahí, oye, espérate, hombre, por favor. Ese es el estilo. Ah, ok. ¿Ya? ¿Estás entendiendo, Harry? Ya, te estoy entendiendo. Pero, Harry, hay una particularidad. Es que yo realmente hablo muy fuerte, pero no quiero saturar el micrófono. A ver, pero bueno, ya el maestro dio la clase. Me gustaría ver cómo lo hace el alumno. A ver, vamos a darle. Harry, háblale de los programas malos y los de rellenos multimedios. A ver. No lo puedo entender. ¿Cómo es posible? Viva la V. Tienen 15 conductores. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo si se la viven gritando? El único que vale la pena, y muy guapo, déjeme decirle, es Harry Gayner. ¿Está bien? Sí. Pero estás hablando para adentro, compadre, sácalo. ¿Qué andas? Ahí lo saco. Mira, lo hiciste, Harry, lo hiciste también. Lo hiciste también, que Héctor ya te está monetizando en su programa. Mira, ya estás haciéndolo justamente. O sea, ya está lucrando contigo. Oiga, ¿es en serio? Sí, es en serio. Otra de las particularidades también, cuando hablas de YouTube, es el corte directo. Explícame eso, corte directo. El corte directo, bueno, a diferencia de la televisión, que estamos completamente en vivo. No podemos cortar y repetir aquí. Exactamente, el corte directo es, tú hablas cinco minutos, pero tal vez cuando lo edites con corte directo, pues se van a convertir en tres. Y el video es más impactante y los jóvenes de ahora... Es más dinámico. Exacto, los jóvenes de ahora es los primeros. Ahora, yo te pregunto, tú vives de eso. Sí. ¿Te pagan por eso? Sí. No voy a preguntar cuántos te pagan porque entonces me voy a cambiar de carrera. Gracias a Dios, tengo ocho años viviendo de esto. He tenido mis altibajos, o sea, con las experiencias de los dos, me estoy identificando horrible, así de una manera, porque hemos tenido altas, bajas, etc. ¿Crees que viene a la baja el mundo de los youtubers? Fíjate que sí. O sea, yo creo que fui de los primeros que ya nos pasó a una ola que se viene de esto. O sea, siento que sí, porque los algoritmos, las políticas, todo está cambiando, entonces, pues, realmente los únicos afectados somos nosotros. O sea, YouTube está haciendo sus cambios, YouTube está cambiando la plataforma y nosotros nos quedamos así como que, ok, porque, por ejemplo, sí, el primer video que vimos ahorita, hasta yo lo veo ahorita y digo, ¿por qué? Oye, yo me quedé igual, si tú tienes 100 millones haciendo eso. Pero para ganar esos millones no tiene que ser cualquier video tonto, mira lo que tiene que hacer. Ahí estoy yo, muy guapa. Hay que tener personalidad para hacerlo, ¿eh? ¿Carrilarías? Hay que tener personalidad para hacerlo. Pues ahora sí que, ¿qué tan cierto, por ejemplo, es que, bueno, la vieja guardia de YouTube, que son Ben Chorz, Yayo Gutiérrez, tú, por ejemplo, han tenido que cambiar incluso de canal porque ya no tienen el engagement y tienen muchos seguidores. Fíjate que eso es algo de lo que voy a hacer próximamente. O sea, ya estoy pensando en, por ejemplo, en Héctor Lail Vlogs, voy a poner nada más como que un preview y mando el call to action para el otro. Excelente. Sí, porque eso yo creo que es lo que voy a tener que hacer. ¿Por qué? ¿Puedes traducirles, por favor? Sí, amado a la acción. Señor productor, está extraordinario, ahora, en cristiano. ¿Qué dijiste? En marketing digital. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo puedo decir orgullosamente que soy el pionero de la segunda generación de YouTube. Ahorita van como en la octava. Ahorita hay YouTubers que tienen millones de views, millones de suscriptores y no sé ni quiénes son. Así como ustedes no me conocen, yo no los conozco a ellos. O sea, yo soy ya de los chavos rucos de YouTube. ¿Sí? Se te notan, ¿eh? Ya tienes un par de canes. Sí, no, demasiadas, demasiadas. Pero, pues, me las he ganado. Es. Porque, pues, es... Dime. Para ponerlo en perspectiva, porque viniendo de ti tal vez suene presuntoso, Héctor forma parte de los 10 blogueros de YouTube mexicanos del top 10, del top 10 de los mejores blogueros. De entre los que se encuentran Yuya, We're Ever Tomorrow, Luisito Comunica, De Brian Show, Yayo Gutiérrez, a quien vemos ahí cuando... Bueno, estaba gordo, pero ahora está flaco. Sí, cuando vivía en Canadá. Ahí vemos a Gabriel, que es parte también de la familia Multimedios, We're Ever Tomorrow. Ahí está... Un servidor. Héctor Leal. También... He tenido muchos... Jacobo Wong, que es muy buen creador de contenido. Sí, sí, me encanta. Saludos, es buen amigo también, Jacobo Wong. Ella es Kaeli, 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 que también es muy polémica. Ay, mi Sandy, Sandy, te amo. Sandy Coven es también parte de este selecto grupo, es Luisito Rey. Luisito Rey, que es parte del We're Ever Tomorrow Crew. Es otro mundo, Harry. Harry, ¿conoces algunos de estos 10? No tengo la menor idea quiénes son, caray, mira. Bueno, para que veas cómo han cambiado las... No, yo entiendo, y oye, y estoy, los respeto. La verdad es algo que me sorprende que exista. Hasta yo a veces me he puesto a pensar, bueno, ¿cómo hago un canal de YouTube? Pero, ¿qué digo? No tengo la menor idea. Bueno, y eso que tú dices, que qué bueno que es tu pregunta, ¿qué hago? ¿Qué digo? Hay muchas personas que quieren hacer videos en Internet. Muchas personas que se quieren atrever, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, ahorita, desgraciadamente, estas nuevas oleadas de... Estas nuevas generaciones de YouTube, pues ya son... Ya no importa si eres talentoso, no importa tu contenido. ¿Por qué? Porque realmente yo lo que hago es... Agarro una libreta o mi computadora... Ya la armó. Desde el primer video hasta el último que he hecho, va guión. Ah, o sea, sí preparas algo. Claro, claro. O sea, no es decir tonterías. Claro, ahorita, después de 8 años de trayectoria, ya te puedo improvisar un video. Pero dime una cosa, entonces tú buscas, perdón que me meta, es que tú vas en la vida y ves algo que te llame la atención y dices, de aquí me agarro y lo hago. Yo soy una persona que... Tú produces, diriges... Sí, yo hago todo. Yo soy mi cámara, yo soy producción, yo estoy ahí con mis micrófonos, estoy nivelando, regulando todo. Tengo ahí la cámara con una aplicación en la computadora donde yo me estoy viendo monitoreando. Una pregunta, una pregunta. En México, bueno, en YouTube hay un tío que es un tipo que se llama el supercívico. Sí, ¿cómo no? Claro. Este que pone orden en la colonia del Valle, etcétera. Ah, sí, sí, claro. ¿Qué, él es un bloguero? Pues, él hacía televisión, ¿no? Él hacía televisión, pero ahora hace... No, pero está con su cámara persiguiendo gente que tira papeles y cosas. Claro, claro. O sea, que se está haciendo en noble fila. Él tenía una sección en un programa de televisión y luego posteriormente empezó a hacer eso. Muy interesante lo que hacen, pero a veces hasta peligroso. No, es muy peligroso, porque un día le van a partir la cara. Pero yo creo que lo más interesante de esto... ¿Pero eso es un bloguero? Sí, 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 sí. Lo más interesante, y espero que lo puedas compartir en la cara, si no quieres no lo hagas, ¿eh? Te da igual, todos los que te invitaron y yo no fui. Es... ¿Cuánto, sin decir un número exacto, yo sí tengo curiosidad, perdón. Harry, Harry... Perdón, yo tengo curiosidad. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gano? Perdón, no le digas, no le digas, no le digas. No, 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 sí. Vivo bien. Lo que te diga él, ¿cuánto gana él? Gracias a Dios, vivo bien. Espérate, no te lo... No, sí, porque yo que hago telenovelas... Te puede dar un infarto. No me importa. Hago telenovelas, hago cine, hago teatro, hago conducción. Bueno, vamos a hacer algo, Harry, Harry, vamos a hacer algo. Él en su casa gana dinero, ¿cuánto? Harry, 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 te lo va a decir, pero al oído. Para médicos. ¿Y se lo ha leído? Nada más a él. No le digas. ¿En serio? Aproximadamente. Voy a tapar el ocho años. Sí, díselo. ¿Promedio en los ocho años? ¿Cuánto has ganado? No, 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 en un año. ¿Cuánto te metes en un año? Dile tu mejor año, güey. ¿En mi mejor año? Dile tu mejor año. Ay, no lo digan, no se enganche. Sí. Agárralo, Arturo, ponte. Ay, por favor, no lo pises tanto, lo dejes saber. Ah, oí algo. ¿Es en serio? Fuck yeah, bro. Sí. Pero mira, es que estás dejando de lado. Déjenme decirles. Ah, y sin campañas. ¿Ya quieres empezar a hacer YouTube? Voy próximamente. Abrí un canal de YouTube y no me voy a dejar esto. Sin contar las campañas, sin contar las campañas. ¿Es en serio? Mira, Harry, ¿usas Instagram, Harry? Eso, sí. Sí, pero vos sos muy malo. Tengo una cotización, además, para que te pongas en perspectiva, tengo una cotización de Yuya, y tú no me vas a dejar mentir. Claro, claro, claro. Donde una historia, una historia de Instagram, ¿sabes lo que es una historia de Instagram? Sí, claro. Oye, también. 15 segundos. Bueno, espera, estamos yendo a lo básico. 15 segundos, 150 mil pesos. Eso cuesta una historia de Yuya. Una campaña de unos chicles con Yuya, 700 mil pesos. Harry, te estás viendo muy lento, Harry. ¿Sabes por qué? Porque los videos, el engagement lo ves, la interacción, y te lo devuelve para...